Primer caminata rumbo al Día Mundial del Corazón, este domingo 26 de septiembre a las 9 de la mañana. Moviéndote por tu corazón. Habrá sorteo de regalos y medallas a todos los participantes. Cardióloga Karina Ortiz, directora del Centro Cardiovascular de Delicias, te invita. Inscríbete al 639-106-7839. Regalémosle un día a nuestro corazón.